¡Ey, a ver una hit, el loco para la batalla! No sé testigo que entro, con esto que con el freestyle yo siempre concentro Y este me parece una bola de energía, pero... Menos mal que no amigo de King Kong, porque King Kong es amigo de la bola de... Y entonces viene porque es así, rimas que vienen, pero yo tengo el skill Porque están al chance de mi mano, pero tú freestyle siempre en vano ¡Kop! 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 Digo mi hermano, que estabas igual que los nuevos, vos decís que estás re loco, re loco por mis huevos No te aguantas el collo que vuelan a la cabeza, que eso, no te interesa Está tan fichero que ahora plaseás con un Sánchez de Milanesa Que no querés pagar tu casa, que era abandonar la cota como también abandonar las plazas Tienes que eso me pasa al rato, pero yo a vos siempre te trato de gato Me traigo siempre en el hombro Porque los vatos como vos me toco Pero no me asombro ni a palo Ya esta cumpe no te la regalo Porque vos si que sos un nene malo En el rap es el hip hop Si te dejo en el hospital Un gran shock Por eso te vas hoy de clara No podes cuando el doble odio el doble te dispara Aplausos vieja para la ¡Vamos a la vuelta! Por el descanso de ayer la alcanza ¡Vamos a la vuelta! Acordate de nada ¡Bop! 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 ¡A ver esa hit de loco para la batalla! ¡Bop! 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 Si te digo que yo te saco el trailer Porque la verdad me presento soy un freestyler ¿Para qué me voy a tirar un tiro? Si hay que ya en el barrio es un tiro al aire ¡Bop! No puede conmigo mi hermano ni a palo ganar Por eso te vas de carita pa' tu casa Te estas pelando con el guiso la mamasa ¿Sabes? Para lo que te de comer Si somos un bebe y el doble B ¿Sabes suponer? Por eso voy a proponer Que en esta mierda te voy a hacer mierda al componer Por eso la corte no me roben Mi a palo va con el cobre y lo destrozo también a este Pero no me importa si este solamente es una peste Pinto mi mundo con colores Vos pintas tu mundo y no lo sobornas con colores El doble B O es un bebe Si yo soy un tiro al aire y vos sos un buscapié Rastroro Te digo que en esta oscuridad tus ojos no se ven Te digo que en esto ya te cabe Y si no que viene Y es así Andá la hora que quieras a la plaza Que vos vayas La hora que vayas voy a estar ahí Te digo que así Sabes que yo te acoto la primera vez que fui Pero porque no tenia nada Te digo Más o menos Si, más o menos Como después de la esquina te quedo el orto Corta Así Sabes que es derecha Tu rima no Tu rima no tiene estilo Si no que viene tu estilo No es danino Si no que paraguayo O su uruguayo Boliviano Como quiera Te corto el tallo Un aplauso vieja Jurado 3 2 1 Pasa W